El equipo de RT visitó uno de los lugares más violentos en la ciudad de Homs, donde el ejército consiguió alcanzar la paz, por lo menos de forma temporal. La operación duró varios días. Como resultado, los militares se rodearon en el barrio de Dirbalba. Ubicado en la ciudad de Homs, hicieron huir a los grupos armados que se quedaron sin municiones. Los rebeldes que se mantuvieron en la zona fueron abatidos. La oposición acusó al ejército de usar la fuerza contra los civiles, pero fuentes militares confirmaron que la operación solo se realizó contra los grupos armados que operaban la localidad.